El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, dio a conocer que ante la posibilidad de un aumento de casos de COVID en este mes, hay que cuidarse y sobre todo las personas con diabetes. De hecho, los hospitales, tanto públicos como privados, en los últimos días han estado reportando un incremento de los ingresos hospitalarios. Hay hospitales, por ejemplo, que manejaban un caso nada más diario de coronavirus y de repente pasaron a nueve casos. Entonces, este es un hecho real. Lo segundo es que la atención de las personas con diabetes en el primer brote, por así decirlo, en nuestro país, ha arrojado una información valiosísima, lo cual me ha permitido a mí, en este caso, recopilar esa información, analizarla y poder dar las recomendaciones que les voy a dar ahorita. Pero esto es el resultado de mi propia experiencia, de la experiencia de colegas que han atendido a personas con diabetes, de la experiencia de la información recogida, de los pacientes que nos llaman para informarnos de su evolución. O sea, que es una experiencia, hasta cierto punto, reducida. Y digo esto porque en el país hubieron más de nueve mil casos que salieron positivos según la información filtrada del Ministerio de Salud. Imagínense ustedes la importancia que hubiera tenido que las autoridades de este país agarraran esa información, la analizaran bien y dieran recomendaciones, pero tremendamente importantes para la población. Hubieran dicho, por ejemplo, los grupos más afectados, cómo evolucionaron esas personas, los niños, cómo se comportaron, los grupos de riesgo, las personas embarazadas. Medina agrega que todas estas personas con diabetes deben de tomar en cuenta las siguientes medidas. Poner su diabetes bajo control y después de eso tratarse con un equipo que tenga experiencia. Eso también tuvo que ver con la evolución y con el resultado de que las personas que se trataron con un equipo multidisciplinario y con personal adecuado son las que sobrevivieron y tuvieron una mejor evolución que aquellas que fueron que se quedaron en su casa. Ah, y la otra cosa es de que no hay que dejar pasar el tiempo. No hay que decir, ah, este es una gripita, se me va a pasar, voy a esperar unos días, a ver qué pasa, voy a tomarme esto, voy a tomarme el otro. Y cuando quisieron entrar al tratamiento serio ya era muy tarde. Noticias 12, Darlene Tellez.